En este vídeo voy a mostrar la utilización de la calculadora Casio ClassWidth para realizar cálculos básicos con números complejos. El primer paso es poner la calculadora en modo complejo, pues entramos en el menú de configuración y ahí nos movemos con las teclas de cursor y utilizamos la tecla igual o bien podemos directamente pulsar la tecla 2. Ahora ya podemos introducir números complejos, podemos poner un número complejo en la forma binómica o lo podemos poner en la forma polar. Con la tecla Shift y luego con la tecla Eng metemos el símbolo del ángulo y de esta manera podríamos hacer cálculos. Podemos utilizar también las opciones para dividir, por ejemplo el número 1 más 3J lo podemos dividir por otro número en formato polar. Cuando introducimos un número en forma polar el valor absoluto tiene que ser positivo. Nosotros podemos poner 3 menos 2, argumento 30. Lo que no podemos hacer es introducir 2, argumento 30 porque la calculadora espera que todos los módulos sean de valor positivo. En este caso lo podríamos resolver con un paréntesis. Podemos transformar un número en formato angular utilizando la segunda pantalla de las opciones pulsamos la tecla 1 y el número que se ha calculado se convertiría a formato polar. También podemos utilizar las memorias, este número lo podemos almacenar en la memoria A y podemos visualizarlo. Salimos con A. A continuación utilizaríamos alguna de las opciones que tenemos aquí como es la de conjugar. Opción 2 y en este momento estaríamos conjugando el último número que hemos calculado. Si vamos a la pila de cálculo veríamos que el resultado que nosotros tenemos es menos raíz de 3 menos i y el resultado de conjugar tiene la misma parte real pero la parte imaginaria tiene el signo cambiado. Esto es todo. Gracias.